La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos. Iniciamos este domingo 30 de enero, la cuarta semana del tiempo ordinario. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 21 al 30. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Zareta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a este su espacio de cada día, la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia. Hermanos, en nuestra vida como cristiados, todos tenemos una llamada y una misión muy concreta a realizar, como laicos, como sacerdotes, como misioneros, como matrimonios, en tu estado de vida como soltero, yudo, donde te encuentres. Estás llamado a realizar una misión concreta. Cristo la desarrolló, y no solo la desarrolló en aquel pergamino, sino que la desarrolló. Jesús, escuchó la llamada, él estaba consciente de que esa escritura se había cumplido y se cumpliría en él a lo largo de toda su vida. Él anunció la buena nueva, proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Todo eso lo cumplió Jesús a lo largo de su vida terrena, aun cuando muchos de sus paisanos se cerraban y cerraban el corazón a sus enseñanzas. Aun a pesar de esa actitud obstinada, Cristo no desmayó en su esfuerzo por predicar el Evangelio. ¿Cuáles son hoy las adversidades que pueden hacer estar desmayando tus fuerzas, tu energía, tu valentía de proclamar el Evangelio? Afiánzate en la roca que es Cristo. Toma de él y fija de él la mirada, para que puedas llevar adelante la misión a la cual Dios te ha llamado. No tengas miedo. De la misma forma que Cristo predicaba las enseñanzas de su Padre, nosotros también atrevámonos a predicar el Evangelio sin temor ni vergüenza. Antes bien, pidámosle confianza y valor para que nos haga auténticos defensores de nuestra fe. Y ante las adversidades, podamos hacer como Cristo, que abrió paso en medio de aquella gente que lo quería despeñar y siguió su camino. Dios te da la gracia, Dios te da la fuerza. Porque tu vida tiene que estar cimentada sobre la roca que es Cristo. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.